Bueno, muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Jigokuraku Eh, capítulo 11 Creo que es el, eh, penúltimo Capítulo, digo que iba a tener 12 creo, ¿no? Solo, iba a tener Solo, 12 capítulos, si no me equivoco Jigokuraku, ¿no? De todas formas Se nos va, eh, se nos va Gaby Marugot, va a tener 13 también, ah, bueno Bien, entonces ese es el antepenúltimo capítulo Nice, eh, como siempre seguidme en Twitch Que ya somos 30.000, chat, ya somos 30.000 aquí en Twitch Pero aún podéis venir a por los 40.000 Aún puedes venir, no te preocupes Eh, y suscríbete a YouTube ¿Vale? Y sígueme en Kik también, sígueme en Kik También, amigos, besito Me está despidiendo, la verdad, pero os quería Mandar un besito, ¿vale? Vamos a ver el capítulo de Jigokuraku A ver qué tal, a ver qué tal A ver qué se nos cuenta hoy Gaby Maru A ver qué se nos cuenta hoy Gaby Maru Jigokuraku, Jigokuraku, Jigokuraku Jigokuraku, aquí está No, este sí yo, este Que sí, mapa, que sí Mapa, que sí Ya está, mapa, que sí Ojo, opening directo, eh Otro que podría ser opening del año Que podría ser candidato No creo que ganase, pero Para candidato está, la verdad, eh Otro anime Bestialmente censurado Vergüenza, os daría Os debería dar mapa Hostia, Víctor, ¿de verdad que es esto? Yo creo que no, eh Un arraido de Matt ahora Matt Guapísimo Que das por la raid ¿Cómo estás, mi rey? ¿Qué estabais haciendo? No, aquí estamos viendo unos animardos Temporada, justo estamos con el último Que veremos hoy Jigokuraku Eh, acabamos de verte en Goku Y... Bueno El capítulo de N'Goku Ha sido Ha sido duro ¿Estás viendo Inazuma Cristo? Yo voy por Inazuma Eleven Go Ya Yo voy Te adelanto Te adelanto, Matt Te adelanto Yo voy ya por Inazuma Eleven Go El capítulo 7 Me toca ahora El jueves, creo Eh, pero espero que lo estés gozando, tío Espero que... Que no sé por dónde irás ya Pero... Irás por el capítulo 12... 20 Por ahí andarás más o menos Todas unas semanas Nah, lo vas a gozar muchísimo Es un anime espectacular, la verdad Es un anime espectacular 22 Uy, mira De qué poco me ha faltado Nah, vas a fliparlo mucho Es bestial ese anime, la verdad Es bestial Y el Go De momento también está muy guapo, la verdad Nah, nah Vas a gozarlo, vas a gozarlo Vas a gozarlo Ya lo verás Vamos a ver nosotros el anime de mapa Que empezó muy bien Y de repente el presupuesto se me fue tomado por el culo La verdad que se comió un pito Black Clover está como top 2 en muchos sitios de Netflix No, qué guay Fuerte y débil No me gusta nada como empieza el título este, la verdad, eh No me gusta nada No me gusta nada Yumasa Gracias por esos 3 meses mi vida Y muchas gracias Luego te leo, vale Perdóname que ahora estoy Quiero estar concentrado Nah, pero este vago no quiere morirse, eh Este vago no se muere, eh Cómo se aferra a la vida, eh Cómo se aferra a la vida este men ¿Esas marcas? ¿Estaban antes esas marcas? ¿Es Kimetsu esta hora o qué? Ha adquirido poderes Nah, nah Cine Ha percibido una duración Nah, nah, está, se Se puso tocho, eh Se puso tocho la cosa, eh Lo es Qué bueno Ay, los brazos Curao Es como un dono superior, eh De verdad, ahora Es como un demonio, eh Tú Un cohote Las marcas me preocupan un poco, la verdad, eh No No Igual es porque se los comía, ¿no? Igual todo ha influido un poco, o qué Qué hote Buen hermano Se la pela Ojo El Biakugan, eh El ombligo es vuestro punto débil Por debajo del ombligo Técnicamente Está chetando, eh Bueno, bueno, encima le sale Bueno, bueno, este men se ha puesto rotísimo, eh Lo está viendo, tú Oh, el hermano también Lo va a matar, eh Dios Solo tengo que practicar Y lo usa ya por la cara Es increíble Dios, qué Rasengan le ha pegado Uy, pero las marcas se mueven, eh Ahora mismo este palo es el más fuerte de los humanos, eh De los humanos Ahora mismo es más fuerte que Gavimaru, eh Imaginaros Gavimaru con este poder Nah, Dios, eh Oh, Dios Ah, vale, era solo No, no te equivocas Si es lo suficientemente fuerte para aguantar Si, yo ahí Fuerte, fuerte, no bien Imagino que debe ser Creo que se refiere a que tiene que concentrar el Tao O sea, que tiene el Tao fuerte en todo el cuerpo Y no concentrado en la parte en la que ataca ¿Se referirá a eso o qué? Básicamente Fuerte, fuerte, no bien ¿Qué hace este? ¿Lo está diseccionando? Al duro humano Cada uno tiene puntos de vida diferentes Las marcas Estoy casado ¿Desde cuándo? Ah Uf, menos mal, que reflejos No Ah, es bueno, entonces Soy yo Y eso suelta la loli Obligadme, hijos de puta No pertenez a nadie Cabronazo Si me come a mí Mira, si acabo muriendo Porque me come una loli Joder, yo firmo, eh Yo firmo God Gabimaru God No puedo hacer ahí Oh, qué mono Gabimaru el lleno Ya no es Gabimaru el vacío Es Gabimaru el lleno Me cuadra Me cuadra que sea el jefe de Tiene cara de serlo, la verdad O esos invocadores o algo así Ya Oh Buah, si Si consigue ese poder Será dios, prácticamente El Tao Ay Si Díselo al otro Díselo al otro Cambió, cambió Evolucionó Ah, solo lo usáis Eh Raízen No lo sé Seguramente sí Quiero creer que sí Me parece que cada uno controla su Su ejército Igual no mueren Pero dejan de atacar O se vuelven inútiles No lo sé Eso es Como el coito No, hombre, no Follar para entrenar Ah, bueno Si hay que entrenar Se entrena, eh Para jugar En los Juegos Olímpicos del Sexo Que existe Que lo sepáis Ah, pero Pito y pito No puedo No puedo pito y pito Ole Bueno, bueno, bueno Esta parte en YouTube Esta parte en YouTube Será graciosa subirla, eh Mil años follando ¿Dónde he de firmar? ¡Hostia, se la quieren follar! Y luego me insultan a mí, eh Funerlos Si ya da asco de por sí Encima son bichos ¡Fua! Cabra este Gai Maru Valiste madre Pero, para ellos No es un acto de placer Como tal O sea, no es que sean cerdos Es que O sea, no No la quieren para ¡Oh, oh, oh! ¡Lole, lole! ¡Niña, niña! O sea, no la quieren para Para un uso Sexual Para una A ver si me sale la palabra ahora Eh O sea, no es tan cachondos Como motos ¿Me entiendes? Eh, la quieren para aumentar Su poder más que nada O sea, le suda la polla ¿Se hace follando? Pues follando Pero es que se la pela O sea, no es que tengan No es que tengan ganas de Eh, yo sí No, no No Es broma ¿Vale? Sí, evidentemente la están usando igualmente Por supuesto Adiós Adiós Para marcarla Sí, sí Transformados Si queréis Similar Uf Cuando Cuando Gaimaru activa el fuego De repente hay buena animación Me encanta Actívalo siempre Please La verdad es que en este capítulo Ha habido Mejor animación La verdad Pero arderá Pero sigo sin verlo Es que en cuanto lo vea Kaguno Aca Rugido del dragón de fuego Momento Fairy Tail, eh Fuerte y débil a la vez Puedes haber avisado antes Cabrón Debilitar tu mente Qué cosa más guay La verdad Me gusta este sistema De poder Débil y semilla de fuerte Fuerte y débil Oh Si viene cine, amigos Para adentro que va Grande Gabimaru Sao grande Ay, ay, ay Que se viene Ay, ay, ay Que se viene Ay, ay, ay Que si lo aprende a usar Ganamos, eh Si lo aprende a usar Claro, es verdad Ya lo ve Ufi, la banda sonora es bestial, eh Tiene hacky, eh Tiene hacky Es hacky esto, eh Qué bestia Qué chulo, tío Me atrapaste, eh Entonces el ciego Ve lo mismo que el ciego El ciego domina esto A menos parte de él Más fuerte Y a la vez débil Fui, la banda sonora es preciosa, eh Nah, nah Gabimaru God, bro Gabimaru God, eh Como los Tencent Ya no puedes ganar Qué cine, eh Voy a estar, tío Qué, qué Qué Es un genio, eh Es un genio, tío Es un genio, eh De cerdo Poma A la vez Sí Señor Momento fugido ahora Uh, qué guapo Y vais a morir Eh Hijo de la grandísima puta Eh, eh Muy de gran Muy de Espero que no esté muerto, eh Espero que no esté muerto Que es un árbol, eh Que se lo pegue otra vez Con, con, con Sabia o algo Oye, es súper Súper de gratis esto, eh Súper de gratis O sea Que por la cara Pero pavo Un respeto a la gente, ¿no? Un hola Un Os estaba esperando No sé Una introducción, cabrón Un Quienes sois Me sorprende que hayáis llegado hasta aquí Habéis derrotado Habéis subordinados Yo qué sé Un algo, cabrón No Hace así Cabeza Cabeza de Groot A tomar por culo Qué vergüenza Qué vergüenza La gente ya ni sé La gente es muy borde La gente es que ya ni siquiera saluda Nada Nada, nada La verdad Qué vergüenza de gente, tío Qué vergüenza de gente Ya no es Groot Bueno, para la gente que vea esto en YouTube Eh Deja tu me gusta Suscríbete Activa la campanita Sígueme en Instagram Twitter Facebook Yo sígueme también en Twitch Sígueme en Twitch Que veo Yuko Kuraku Todos los sábados hasta ahora Sobre a las 11 o así Hora española Y sígueme también en Kik Que este lunes y martes Eh Veremos unas cuantas peliculitas De Harry Potter En directo Cuando no he visto nunca ¿Vale? Nunca las he visto Así que Si queréis venir a verme Pues vente Te dejaré aquí Que le da la descripción de los vídeos Y ya está Hasta Mañana con Inazuma Eleven Y Kimetsu Y Y sumada Kimetsu Mañana se nos va Qué depresión más grande Ok Gracias por ver el video.